Monseñor Sánchez Monge presidió el jueves 25 de junio una eucaristía en compañía de jóvenes y de fieles que acuden a rezar los jueves en el proyecto Adorar. Adorar ofrece un espacio de oración ante el Santísimo en pleno centro de Santander cada noche de los jueves. Las sesiones de Adorar son muy seguidas en directo a través de internet y de las redes sociales por fieles de todas las partes del mundo. El nuevo obispo de Santander mantuvo un encuentro con los jóvenes del proyecto Adorar y conoció de mano de los jóvenes de esta céntrica parroquia de Santander esta iniciativa que pusieron en marcha con éxito hace más de cuatro años. El proyecto Adorar consiste en ofrecer dentro del templo un espacio de oración y de silencio con la presencia del Santísimo la noche de los jueves. La actividad fue inicialmente una propuesta del párroco de la Anunciación Álvaro Asensio como consecuencia de la experiencia vivida por los jóvenes cántabros en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid del 2011. Los jóvenes de la organización señalaron que la iniciativa Adorar es una oferta para todo el mundo aunque tenga carácter principalmente juvenil. Asimismo son muchas las personas que se unen a las sesiones de los jueves a través de la página adorar.parroquianunciación.com por lo que se han constatado conexiones desde varios países del mundo para seguir en directo esta jornada. Adorar. Adalar. AdWOO Gracias.